Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Castlevania Lords of Shadow Vamos a comenzar el primer DLC del juego, la primera expansión, son dos, ¿vale? La primera es Reverie, no sé cómo se pronunciará esto, será Reverie, se escribe Vamos a comprobar dónde está porque tenemos que seleccionarla desde... Creo que se puede continuar directamente la partida del final, ya sabéis que ayer concluimos la aventura Donde vimos esas escenas con Magui, con Satán, con Jobeck Y luego vimos una escena que es el preludio de Lords of Shadow 2 Porque eso creo que sale al principio, en la intro del 2 Y aquí creo que nos van a contar el por qué pasó eso, ¿vale? Por qué llegó Gabriel a convertirse supuestamente en Drácula, ¿no? Vale, es algo totalmente distinto, creo, porque yo no he seguido mucho la saga de Castlevania Pero creo que no tiene nada que ver con... no lo sé, si esto es nuevo en la saga O tiene... o es... o no O ya estaba ya en algunas anteriores entregas de la saga de Castlevania Lo que Gabriel se convirtiese en Drácula Yo creo que Drácula, por ejemplo, yo estoy viendo ahora la serie de Netflix De anime Y no sé, bueno, un Belmont va a cazar a Drácula Pero no se convierte en Drácula, ¿entendéis? Se llama Trevor, creo que se llama el protagonista Es que no sé cómo va la historia Pero bueno, pero está guapo, está chulo igualmente Vale, yo creo que podemos continuar directamente Entonces, continuamos en el capítulo 13, ¿veis? Y está el 13 y el 14 El 14 es Resurrection O sea, Resurrección Será como se convierte en Drácula Así que vamos a tirar desde aquí Y nada más Vamos a ver qué nos depara este DLC, gente Salón del Castillo Sí, podemos continuar la partida directamente Salón del Castillo Vale, empezamos en el Salón del Castillo Parece que solo ayer que estuve ahí en ese clifo Eso es, gracias por pasar un día más, gente Vamos a pasar un ratillo aquí con Geryl, supongo No sé Va, eso es continuación Y eso está ratado por él Esta voz es la de él La de Gabriel Vale Vale, pero es continuación directa Desde el primer O sea, nosotros vimos un final Luego salieron los créditos del juego Y después de los créditos del juego Salía esa cinemática extra Súper larga, por cierto Donde eso es que creo que es la intro del 2 Entonces, claro Y esto Estos dos DLCs creo que nos van a contar Lo que ha pasado Entre el final final Y lo que salió después de los créditos ¿Entendéis? Eso Como habéis visto Dice que se quedaría desolado Ahí Se fue Le dijo que él iba a ser el salvador De la humanidad Y nada Vamos a tirarle, gente Gabriel 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 Hear me, Gabriel I need your help Qué guapa, eh I am afraid Así estilo anime, tío Como mola, eh It's not safe for me here I have no one left to turn to Gabriel, you must help me Qué chulo, tío Guau Voy a dibujar costi Ahí es donde terminó una aventura, ¿no? Ahí es donde peleamos Muchas ganas de coger el 2 Lo que pasa es que no Creo que no voy a tener tiempo Para subirlo directamente Me parece Para subirlo después de este O sea, pues que Tenemos la otra serie de Witches Que me va a dar a un O me queda mucho por grabar Mucho Es muy largo O sea, que es muy largo Entonces no quiero meter No quiero llegar a meter Más de tres series Tres series Mucho contenido, gente Y más si son capítulos largos No es No me va a dar tiempo A verlo todo Porque lo digo Porque vienen algunos jueguecillos Aunque sean pocos Pero por muy pocos que vengan Gente, no quiero tener tres series, tío Qué chulo, tío Vale Seguimos teniendo todas las habilidades Y todo el rollo, ¿no? Ah, pues no Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí Es que guapo es esa, ¿eh? Vale, sí Tenemos todas las habilidades Y todo el rollo Sí, sí, sí Seguimos con la misma partida, gente Es la misma partida Podemos seguir aumentando Todo lo que tenemos Venga, esa misma Ya que sé Píllate esa Sí, así te los llevas Para arriba, ¿no? Para pegarles O sea, mola eso, ¿no? Fíjate tú Si continúa la partida Que me deja Hasta con la misma salud Y todo La misma Los mismos puntos Y todo, tío Vale, ¿no puedo hacer esto? No, está abierto No sé Oh Bonito Eh, ¿qué que tengo por aquí? Agua bendita Vale Vale ¿Qué pasa ahí? No, no, no jodas ¿Esta? ¿Qué hace esta por aquí? ¿En serio? Bueno, ahora Tira Soy el terror Lo cago de gastar todo Pero no pasa nada No, 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 no. Cuidado Tío, lo que se eleva, tío Las alas, tío Como bola Cuidado, cuidado Que me folla, que me folla Que me folla Guau, que bukake Bukake máximo Vale Estrategias A seguir No lo sé Ah, guarda justo aquí, vale Vale, no le podemos dar, ¿eh? Un poquito ¿Cómo se llamaba esta? Laura ¿Esta es Laura, no? ¿Esta es Laura? ¿O no? No se parece ¿Llevaba el moño ese, Laura? ¿Sí, no? No me acuerdo Te lo juro que no me acuerdo, ¿eh? Os lo juro Vale, ya me he recargado Hostia, se ha gastado todo, ¿eh? Se ha gastado todo You think you can beat me? You are nothing but entertainment for me How dare you attack me How dare you attack me You'll regret that Me mata, me mata, me mata, me mata Hostias, tío Venga ya Wow, me mata Hostia, hay mucha gente ahí, tío Mucha gente, tío Estamos a tope Puto power aquí, ¿eh? Macho Vale, tenemos que seguir otra estrategia Porque esta no me está funcionando Vale Vale, venga, vamos Libre Es que cuando me vienen los esqueletos ya La cosa se complica muchísimo, ¿eh? Au Ahí a los esqueletos Dale, dale a los esqueletos Dale a los esqueletos Hostia, pero es que Se gasta corriendo, ¿por qué? Claro, porque es una jartada, tío Es que En la versión En la campaña principal El boss final ¿Qué pasa, tío? El boss final, tío Era un... Con esa habilidad, tío La podía tirar dos o tres veces, tío La tiraba, la quitaba Y me rellenaba la vida Pero aquí habéis visto Que lo haces una vez Y te quita todo el mana Curioso Curioso No, no Que eso no es lo que quiero hacer Hostia Es esto, tío Vale Que me viola Que me viola Au Au Ya, puta, tío Parar ya, colega No, cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde está el cabrón este, tío? Yo no sé si le tengo que dar a ella, tío Yo creo que no Porque es que no le doy ¿Sabéis? Que bien No, dale a los huesos Eso Es que no puedo darle Vale, vale Claro, yo no le puedo dar a ella Es inmortal, macho Claro, nos derrotamos a todos Pero a ella no Estoy feliz de que te vayas Seguí a mí A la tercera O sea, estaba un poquito oxidado desde ayer Seguí ayer, o sea Sé cómo te sientes ¿Solo? ¿Berrido? ¿Te acostumbras a eso? ¿Sabes? Eso no es verdad O no me hubieras perdido en ese día No se va a dar ¿No se va a dar? ¿Me llamaste aquí? ¿Por qué? Vale ¿Y quién viene? ¿Quién viene? El olvidado Es que no me acuerdo De la historia Benhar Dan Bernhar Pero las cosas Fueron mal El olvidado Escaó Los olvidados Sabían que no podían destruir El olvidado Así que esperaban La oportunidad Durante la lucha Y cerraron El demonio En un rift Dimensional Que crearon Usando Sus poderes Combinados Entonces Entonces nos tenemos que convertir En un señor oscuro ¿No? Un lord of Shadow Para combatirlo O algo así ¿Es su madre o su hermana? ¿Sos madre? ¿No me acuerdo? No me acuerdo ¿Es solo una cuestión de tiempo Antes de que se rompe Y regresa al mundo No me preocupo No me preocupo Por el mundo O sus problemas Entonces ¡Eres un fúl! La criatura Simplemente reducirá Este mundo A ases Y reventar Hace un fúl! Hace un fúl! Hace un fúl! No hay un fúl! Para esconder Nosotros Somos los únicos Con su poder De suficiente Para detenerlo Cuéntame ¿Tú habrías Las souls De los inocentes En tu consciencia Para la eternidad? Entonces Veanme Lo que tengo que hacer La madre me dijo que la entrada a la fortaleza anciana de la frontera estaba en este ruido. ¿Pero qué tengo que hacer? No sé. ¿Solo me muestra el ajedrez? Uy, solo voy para allá. Esto es para la salud, ¿no? No sé si aquí no puedo hacer nada más que el ajedrez. Vale, vale. Vale, pero es que no sé lo que tengo que hacer exactamente. Bueno, vamos a ver. Hay algo allí. No sé lo que es, no lo veo bien. Es que no sé lo que tengo que hacer. Vale, lo que tengo que hacer es cambiar las piezas. ¿Qué? Ojo. A mirar. Ah. Vale. Es como un pequeño puzzle. No le entiendo. Vamos a ver. Un nigromante aquí. A ver. Un nigromante, ¿cómo? Un nigromante negro. ¿Negro? ¿Aquí? Un hombre lobo justo en la diagonal. Podría ser este, ¿no? Claro, faltan más. ¿Veis? Es que no entiendo bien esto. Vale, aquí arriba va un hombre lobo de esto. Ahí. Esa ya está ocupada. Entonces, ¿es blanca? Es que no entiendo el diseño. En serio. Te lo juro. Vale, solo hay tres. O sea, que no hay mucha gente. No... Vale, allá va alguna. Allá. O sea, voy a poner esta. Voy a ponerla, ¿no? Ahí. Bien. Es negro. Perfecto. Me supone que esas son negras, ¿no? Porque llevan el contorno negro, ¿o qué? A ver. Es que esas otras no llevan el contorno negro, ¿no? Me confunde. A ver. Bueno, esta tiene que ser blanca, tío. A ver. Esta de aquí tiene que ser blanca. ¿Verdad? Es que está ahí, aquí. ¿Veis que hay dos? Vale, pero como sé yo... A ver, espérate. ¿Esos son los vampiros? ¡Ah! Que lo estoy poniendo al revés, tío. Me cago en todo. Esto es esto, tío. Vale, y... A ver, un vampiraco allí. Que sería el blanco, por ejemplo. No, blanco no. Solo hay uno. Ah, sí. Ese es blanco, sí. A ver. Aquí hay uno que sobra. No sé cuál es. Ese de en medio sobra, tío. Vale, tendrá que ir... Allá arriba. Este. Este tiene que ir aquí arriba. Vale. Así están puestas. Lo que pasa es que me están confundiendo... Me están confundiendo los colores. No. Así no están bien puestas. Aquí falla algo más. Este lobito va aquí. Ahí. Vale. Y ahora ya. Vale. Vale. Este creo que va aquí. Pero es que me falla una. Sí. Me falla... Aquí tienen que ir... Pero es que si pongo esta aquí... Me falta una... Claro. Si pongo esta aquí, luego me falla otra. ¿Veis? Pues tengo que hacer varias jugadas. Es que no lo entiendo como a esto. No sé como a esto, tío. Es que no lo entiendo, gente. No sé. No sé. Pues aquí no se puede resolver el puzzle. ¡Ojo! ¡Ojito! Que aquí no se puede resolver el puzzle. ¡Ojo! 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 A ver, a ver... Este iría... Mmm... ¿Aquí? No. Este va aquí, creo. Y este creo que iría... Según los dibujos que he mirado... Mira que es por aquí. Vale. Mmm... ¿Qué me queda? Veamos. El dibujito este... Vale. En L hay una que va allá arriba, que sería blanca. Que sería... Esta no puede ser. ¿Y el otro negromante allí? Espérate. Arriba de ella va un globito, dos... Está puesto. Es este. Vale. De la cuarta va un lobo al final. Aquí. Ahí. Está puesto ya. Vale. Y luego... Una negra y una blanca. Aquí. ¿Será esto? ¿Así? ¡Así tiene que ir! ¡Bien! ¡Lo hiciste! ¡Bien! ¡Lo hiciste! Un corte a partir del 20, minuto 20, así. Vale. Lo único confuso era porque en algunos parecía que era blanco y era negro. O sea, es que... Porque ponía fondo negro, pero en otros con el fondo blanco, pero eran negras, un jaleo. Pero era... El truco estaba que cuando tú mirabas los tres tableros de ajedrez, en cada tablero, por ejemplo, el primero... No sé si desde aquí lo veis. Creo que desde aquí se puede ver. Fijaos que hay un libro dibujado abajo. ¿Lo veis? Vale. Vale. Pues esa es la orientación. Y lleva una flecha como arriba del todo y como una flecha hacia arriba. Esa es la orientación. Como veis, al fondo, se ve desde aquí, no sé si lo veréis, pero el libro está a la izquierda. Entonces... Pues tiene que ir hacia allá. Bueno, a mí me estáis viendo al revés porque la cámara se ve a ir al revés. Este es mi brazo izquierdo, el que estoy moviendo ahora. Y este... Creo que se ve que está el libro arriba del todo. ¿Lo veis? Espérate. Fijaos en la derecha. ¿Lo veis? Pues ese es el sentido que tenéis que tomar. El truco es ese. Luego lo que pasa es que... Me estaba confundiendo demasiado. Ah, sí que puedo coger aquello. Yo pensaba que no, pero sí. Espérate. ¿A que no puedo salir de aquí ahora? Es que pensaba que no podía pasar. Sí que se coge esto de aquí. A ver. ¿Si puedo? Ahora. Ah, mira. Si se pone hasta... Ahí. No te muevas. Se pone hasta de cerca y todo. Vale. Un pergamino, tío. Mira, la pista para el puzzle, tú. Anda, huevos. A buenas horas. No concibo cómo es posible que los sabios de la orden conociesen la existencia de entradas, secretas y pasillos ocultos bajo el castillo de los vampiros. Pero está bien lo cierto. Este arte de ablero de ajedrez es algún tipo de acertijo y oculta uno de estos accesos. Ahora tan solo tengo que averiguar dónde colocar cada pieza. Vale. Esto que era una super pista. ¿No? Los tapices tenían la solución al enigma. Combinando los tres patrones he sido capaz de encontrar las posiciones correctas de las piezas. El mayor problema fue darse cuenta de que dos de los dibujos estaban girados sobre su posición original. ¿Veis? Lo que he dicho yo. Voy a dejar las piezas en su posición original para volver a la orden e informar a mis superiores acerca de mi descubrimiento. Claro. Sí, pero aquí está prácticamente hecho ya, ¿no? Falta alguno ahí, creo. Sí, pero esto ya es una pista muy grande. ¡Buah! Hostia. Nosotros que somos unos putos pros. Y lo hacemos todo ahí en plan duro y difícil. ¿Dónde pasas, tío? Vamos a ver. Hostia. Pasa de una forma extraña por aquí, tío. Voy a poner el cronómetro bien aquí. Vale. Hostia. Ya no sé el tiempo que llevo grabando porque he hecho cortes, tío. No para el cronómetro. Mira. Vale. Qué vero. No arces bloqueado. Ah, mira. Qué chulo. Perfecto. Vale. Siguiente fase, gente. Vale, let's go. Continuamos. Vale. 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 Gracias por ver. las restricciones de la fortaleza original me pillé las técnicas al seísmo a ver como era tío, la técnica del seísmo como era tío este, ah pero es con la magia oscura activada, vale a ver es que me queda poca, no puedo gastar tío no puedo gastar, no, esto no vale no tengo que probar esto, no la probamos eh creo que no la llegamos a probar las aguas están infestadas con cosas horribles que te comerán no puedes cruzar sin nadar pero quizás tu comida magica pero le de leviatán vale, las oscuras y porcelosas aguas que inundan las cavernas bajo el castillo dan cobijo a una criatura cuyo nombre fue olvidado tiempo a que fue olvidado tiempo a por los hombres uno de los antiguos dioses atraído por la maldad de este lugar y de sus habitantes encerrado hace eones afortunadamente para los humanos este ser infinitamente poderoso y malvado yace inmóvil enterrado en un sueño eterno pero de alguna forma su esencia se ha diseminado por el agua dando origen a los monstruos conocidos solo como prole del leviatán vale, que use las botas, para ¿y a dónde? ¿pero tengo que saltar así? ¿encima? esto es nuevo vale, no es... ah vale, entonces no salto ah vale, 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 vale ostia, vale he muerto vale, pero ya sabemos lo que es pensaba que tenía que saltar tío vale, entiendo vale 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 let's go esto no se quita? no vayas vamos 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 no se quita por la nadar pero tal vez tus botas magicas pueden ayudar oh oh frena ahí está es que podemos andar por aquí por las aguas lo que pasa es que duran un tiempo solo las botas no es eterno entonces claro si vas para un lado te arriesgas a caerse dentro del agua a lo mejor hay algún secretillo ¿sabéis? seguro que hay secretillos, seguro pero paso paso porque si fallas ya sabes wow vale, es por aquí por aquí por aquí por aquí ll avell campeón por aquí el mejor escalador que he visto en mi vida not, macho en serio eso es que podrías ella todo todo un favor que me ayudase La verdad Pero bueno, si no quieres, ayato A lo mejor solo se puede ayudar a ella misma Vale, no sé si tengo que subir ahí arriba No, para abajo, ¿no? Vale, vale, vale Ahora, es que quiero bajar aquí Pero no sabía cómo Perfecto Vale, tenemos que ir allí, ¿no? Mira, por lo menos grabad yo en estos saltos, ¿sabes? Porque el juego es difícil, ¿no? Vale, tengo que ir allá, ¿te guío? ¿En serio? No jodas No Vale, es que si salta dentro del agua la caga Creo que salta automático No lo sé He intentado saltar Y o me ha pillado un bicho No, me pilla el bicho Vale, vale Me pilla el bicho, gente Vale Prefiero morir ahora Sí, mejor Mejor morir Acabo de guardar Claro, tío Vale Vale No, no, sí que hay que saltar Porque si no No sé si Suba automáticamente Es que se cae, tío O se gasta Yo creo que es que se está gastando Las botas Porque tienen Un límite De recorrido Puede ser Creo que va a ser eso Entonces voy a saltar antes Con un buen salto Me sobra Claro, con un buen salto aquí Me sobra Ya está Hostia, y tanto que me sobra Como que Mira, he muerto, gente Venga, puto control Vale Con un salto sobra Con un salto pequeñito Con un salto normal Llegamos Hostia Pero, hostia, tío Me cago en la leche Va, voy a dejarlo Venga, venga A ver, bien Estamos aquí Bien Bien No sé para dónde tengo Aquí ahora mismo Allí Ahí con un doble salto Perfecto Vale, hay que jugar Con el doble salto, tío Aquí Creo que exactamente Por aquí Es el camino Let's go Por aquí Check Set Vamos, Gabriel Campeón Me encanta Plataformeo este, tío Lo que pasa es que A veces que te vuelves loco Porque como no puedes Cambiar tú la cámara No sabes para dónde Tienes que tirar a veces Esos murciélagos No me van a joder, ¿verdad? Digo Grande, Gabriel Vamos El artista de circo Venga Campeón Ahí está, ahí está Ahí está, sin cárcel Venga, eso es grande Es una máquina Es un crack Uh, cuidado Cuidado que te vas Eh, eh Que te vas Derecha Ahí, ahí, ahí Que sí, sí, señor Sí, señor Sí, señor Qué campeón Vale, una niña Sí, pero no tengo La garra de directo ahora Tengo que saltar Ahí, se antiguándose Se antiguándose Ha salido un pergamino Vale, Frankenstein Fue el cruel genio Que construyó la máquina del tiempo Antes de que Carmilla Tomase el castillo Se decía que la máquina Inspirada en el trabajo Del doctor Emmett Marron Permitía dejar en el tiempo Pero solo durante breves periodos Carmilla Castigó salvajamente A Frankenstein Por sus crímenes Uno de estos castigos Fue la amputación De sus dedos Que aún se encuentran Repartidos por el castillo Curioso Sí, sí Mira, me quejé yo De que voy a hablar Menos de Frankenstein Solo vimos la torre Esta mecánica Laberinto eléctrico Y todo el rollo ese Sabía yo Esto Eh Vale O sea que me matan Quería hacerlo en el seísmo Pero más alemán Es que no tengo suficiente Magia Ah, desde aquí empieza Vale Qué guapo Vale Tengo un cristal A todo esto Tengo un cristal Tío Es que no tengo salud Siempre llegamos mal Tío Rompe esto Este gran oro Vamos a tirar Unas cuentas hadas Si podemos No me sale Tío Uy Esfamilado ¿Cómo te hemos metido ahí? Chaval Cuidado que me matan Cuidado que me matan Cuidado que me matan No, Paul Yes Vale Cuidado Vamos a jugar con esto Tío Venga ya Pero como me ha dado No es posible Como me ha dado Tío Me ha dado A 300 metros Vaya Vaya alcance Tío Vaya rango Estaba tirando justo La La esto Tío El agua bendita Jolín Nada Lo que hay Gente Bueno Es increíble Pensar que este lugar Siempre ha estado Dentro del castelo Venga Venga Buenadilla No vale Si hago esto Así Placa 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 Bien 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 Que me carga uno ya Bien Perfecto Tío Que bueno Esa Ay que me folla Otra vez Me cago en la puta Que lo pario Tío Vale Voy a alejarme Voy a alejarme Que me va a matar ¿Eh? Poli Es que no tenemos vida Estamos a Dos toques Dos toques y muerto La puta Y no nos queda vida Por culpa mía De los saltos Que he hecho antes Mal A ver Vale Venga Vale Vale Laura Rájate al otro lado Espere 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 Ah mira La manejamos a ella Hostia En cambio Es hasta un poco diferente El control Si Es como Como que le cuesta girar un poco más Es un Un girar un poco más raro A ver Vale ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Vale Con LT Hacemos esto En vez de rodar Vale Luego tenemos Ataque normal Ataque duro Y ya está No tengo nada más Pero mola ¿Qué pasa aquí? Agarre a ghouls Pulsa RT para agarrar un ghoul cercano a aturdido Y beber su sangre Puede recuperarse algo mediante esta acción Pero recuerda soltar el botón De acción antes de que el ghoul se chamusque por completo O explotar en tu cara O sea como mola Yo quiero ver eso Espérate Qué guapo Vale Es por la escalera ¿No? Vale ¿El salto? No tenemos salto ¿Para dónde es entonces? Ahí es donde está Gabriel En el otro lado ¿No? ¿Por aquí? No ¿Justo en medio? Me estoy liando ¿Eh? ¿Dónde es tío? Ahí dices que el juego Por la puta perspectiva Me he jugado unas malas pasadas Y esta es una de ellas Yo no sé por dónde tengo que tirar ¿Vale? El ghoul ¿Qué ghoul? Que aquí no hay ningún ghoul ¿Qué tengo que hacer tío? ¿Qué tengo que hacer tío? Hostia en serio Voy a tener que mirar la guía para esto ¿Aquí? No No lo puedo creer Es que no veo nada O sea, esto está cortado ¿Eh? Buah, no sé tío Voy a tener que hacer un corte gente Para estar aquí haciendo el moñas ¿Vale? Voy a hacer un corte Lo siento pero tengo que hacerlo Oh mira gente Lo vamos a dejar aquí y ya está Porque total Mira, acabo de tener el control de ella Y creo que llevo unos Cuarenta y... Cuatro minutos Cuarenta y cinco No sé exactamente Porque tengo que hacer algún corte He hecho ahí del puzzle Que me atasca un poco Diez minutillos Me he atascado ahí Y bueno, sí Sí, vamos a cortar aquí Yo creo que completaremos Seguramente El primer DLC en el siguiente vídeo Así que yo creo que sería buena idea dejarlo ahora Pues nada gente Un placer enorme traeros este primer vídeo De este primer DLC Reverie Y... Con ganas, con ganas de continuar Tío, lo que pasa es que Mientras Mientras que... Antes de empezar el capítulo de mañana Pues voy a investigar por donde se pasa Porque es que no lo veo No lo veo Estoy ciego No déjame mensaje No hace falta que me dejen mensaje Porque esto Voy muy adelantado Y... Lo voy a saber antes de que me lo digáis O sea que... No hace falta que me moleste y vale Muchísimas gracias Y cualquier tipo de información Le agradezco mucho los comentarios Pero ya os digo yo que Voy muy adelantado Y entonces Os voy a contestar Cuando hayáis visto esto ya Hace ya 5, 6 o 7 días ¿Vale? Así que... Nada más Like y favoritos si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios lo que queráis Y nos vemos mañana Saludos Chao